¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sección de Noticias Capital sobre cine en el mundo. Estamos en Tübingen, una ciudad al sur de Alemania, y aquí hoy se acaba de llevar a cabo la inauguración del cuarto festival de cine español. Estos tipos de eventos son comunes en todo el mundo, pero la ventaja que nos da a los países latinoamericanos los festivales de cine en español es que ponen allí nuestras películas porque el lenguaje es como una patria. En este festival de cine español van a ver películas de Colombia como Mateo y Te amo an Elisa y también los cortometrajes del Festival El Espejo que nosotros hacemos allá en Bogotá. Hablaron en la inauguración Alba Fominaya, la directora del festival, y Lizeth Arbeláez, una paisana de nosotros que también contribuye en la programación y en la realización de este festival. Desde Tübingen, Alemania, cubriendo para ustedes el Festival de Cine Español con la cámara de William Nieto, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.